Para que todos sepan Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten aún Con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que con cerebro en todo Respeta de distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de cero Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que verte solo mía Mi propiedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada Te estoy buscando Porque mis labios extrañan Tus besos de fuego Cantamos Te estoy llamando Y en mis palabras más tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos de delito Buscando el camino Buscando el camino De tu comprensión Me necesito Porque sin verte mi vida No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión A ver con ustedes Apiánate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz La voz De mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que en este alirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste alirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Este secreto Veniré conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Quedaré escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Quedaré escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó No te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Nadie sabrá Que en tu pecho Juntito al mío latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que o noches Que me adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Y tú Gracias.